Quisiera un disecarme porque al fin y al cabo el carme Quisiera un disecarme porque al fin y al cabo el carme Quisiera un disecarme porque al fin y al cabo el carme Y siempre puedes comulgar con otras cosas También cronometrarme pero se les hizo tarde Porque es tarde en lo que tú abres las esposas Corazones que reparten, las razones van aparte Ya dirá la muerte de Munson, ya no es lo de siempre Simson Hijo de esta feliz clase, nombre de su padre Como un hombre fue culpable Ahora corta el cable, debe darle alas a la mariposa Lo gesto cansao, lo vi en Pero al tanto de todo al que tiene al lado Ya lo vi en unos tantos por cuando Eso ya está hablado, los niños como el bajo doblados El hombro y la cadera pa' un lado No time, no count, no te han contado Nota el contacto y toca madera tablao Quisieron disecarme pero no Quisieron arrebatarme el control Quisieron disecarme porque al fin y al cabo es sangre Porque al fin y al cabo es carne de cañón Quisieron y yo, no sé qué quiero, qué espero Pero no espero cabrón, si muero quiero el cielo Ojos que no me dieron no Lejos de la edad, todo bien pero no Demasiado tarde es un Nadie le ha visto la cara a tu dios Andamos perdidas, intenta evadir la pena Paso un año y como diez encima Pa'l siguiente voy a tocar madera Ya no supura y aún así no se supera Me tienes delante y no sé qué espera Tú corta el cable y yo te doy tijera Mientras gira la fecha Y sigo girando Los niños de las ojeras La luna es nuestra, la tierra pa' ellos Esta guerra interna me desespera Cambiar aunque uno no quiera Las alas pesan aunque no lo quieras Y sin dinero no llegas muy lejos Pero con dinero menos lejos vuelas Quisieron disecarme pero no Quisieron arrebatarme el control Quisieron disecarme porque al fin y al cabo es sangre Porque al fin y al cabo es carne de cañón Quisieron y yo no sé qué quiero, qué espero Pero no espero cabrón Si muero quiero el cielo dámelo Ojos que no vedaron, no Lejos te le den todo bien pero no Demasiado tarde son Nadie le ha visto la cara tu Dios Dios te, 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 Dios te... El cielo argentino deIDE Dos metros... El cielo argentino de�i